Por tus ojos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu perdón en la muerte y en ti se fue mi corazón. Si me quisieras, mi unidad de a mí, mi vida entera yo te daría a ti. Si tus labios rojos yo te iría a besar, moriría de amor. Da mi ser encantada, da mi ser por ti yo muero. Si me quisieras, sin besos, da mi ser, serás mi amor. Da mi ser encantada, da mi ser por ti yo muero. Si me dices, sin besos, da mi ser, serás mi amor. Cuando a ti nos ganes sin distinción, te dedicar me quiero sentar pasión. Con tu aire, princesa, mi amor, destrozas el corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, mi vida entera se haría de todo. Si tus labios rojos yo te iría a besar, sabrías que eres amor. Si tu labios rojos yo te daría a ti yo muero. Si me ríos, si me restas, nadie se va a seras, mi amor.